Hola de nuevo hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, estamos conversando de los misterios gloriosos de la Santa Devoción del Rosario. Estamos conversando, contemplando el segundo misterio hoy de la Ascensión de Jesús. Entonces, Él se quedó 40 días con sus discípulos, sus apóstoles, amigos allá después de la Resurrección. Estuvo allá en Galilea y luego Él fue como en su ascensión al cielo. Algo impresionante después de su apariencia para los discípulos allá en el cenáculo, allá en la orilla del mar de Galilea. Se fue y luego al final del Evangelio según San Lucas y en el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos la oportunidad para contemplar la Ascensión de Jesús. Y nosotros también podemos unir nuestras vidas a Él para ascender, para levantar hacia nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga a ustedes hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense. Adiós. Adiós.